Una flor dura un verano Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte Si no es fuerte lo que sientes, si es que sientes que has amado Con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero ser contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día No hay dolor que sea eterno No es eterno hasta luego Hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro Y un encuentro es lo más bello Cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo que te proteja Que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero ser contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Música 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 Mi vida va a querer poder contigo caminar Día tras día Día tras día Yo quiero todo contigo Oye bien lo que te digo Vivir, amar, querer, poder contigo caminar Día tras día Toda la vida junto a ti Dime que sí Para poder seguir Vivir, amar, querer, poder contigo caminar Día tras día Y que más puedo hacer Para demostrarte mi querer Porque salir al mundo es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Día tras día Música Música Música